Cuando digas patata eh Venga, una foto Pa-ta-ta A ver como se ve el fras-fras ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Te voy a matar ¿Quién? ¿Quién está ahí? ¡Aaah! ¡Uah! ¡Uah! ¡Fuah! ¡Como se me puede ganar espinal! ¡Bueh! Me has dado cuenta de que soy un alfilo ¡Máquí, ya es lo que hicieron! ¡Uah, ya es lo que hicieron! ¡Uah! ¡Así que no se me quedaron! ¡ífica, ¿qué? ¡Un brazen! No, ya era! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Golito vampiro! Siempre me han dicho que los vampiros se matan y se me atacan en el corazón ¡Pero yo no lo metí! ¡Golito vampiro! 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 ¡Gracias! Bienvenidos a Madrid Hola señores, vamos a hacer un trusura hola señores, vamos a hacer un truco de vexía no se ha dado cuenta de que soy maldita te voy a chubar la sangre te voy a chubar la sangre te voy a chubar la sangre entrad en su casa y lo matare joder, que ya estaba grabando es que siempre me han dicho que se matan los vampiros buena episodio JackyPunk mág la sangre joder voy a chubar la sangre no